A todos aquellos que tenéis una barbacoa en casa, os felicito y os transmito mi más sincera envidia. Con este buen tiempo lo que más me apetece en el mundo es encender unos carbones y disfrutar de unas buenas brasas. Pero para todos nosotros desafortunados que vivimos en un piso, tengo una solución a los antojos de barbacoa que está tan buena que no tiene nada que envidiar al formato en grill. Hoy hacemos costillar de cerdo a la barbacoa, sin barbacoa. Vamos a ello. Y para ello vamos a comenzar con el aliño de la carne. Son todo ingredientes secos y después los masajearemos en la superficie del costillar. 20 gramos de sal, yo utilizo marina, sin yodar, y de un grosor no muy fino, una sal de cocinar cuyo grano sea tirando a grueso. Añadimos también 12 gramos de panela, o azúcar moreno normal, aunque la panela le da un toque muy característico. Le siguen 9 gramos de pimentón de la vera picante, y por último 10 gramos de ajo granulado, que no ajo en polvo. El granulado tiene textura, el polvo es como harina, su sabor es diferente así que asegúrate de elegir el que corresponde. Por último vamos a añadir 10 gramos de café. Sé que de primeras puede parecer un ingrediente un poco raro para un costillar, pero es la clave para el sabor y el color de barbacoa. No voy a intentar explicártelo demasiado, porque en el momento que mezclas el café con los otros ingredientes y lo huelas, sabrás a qué me refiero. Huele tostado, terroso, ahumado por el mimentón y fuerte por el ajo. Es el aliño perfecto. Yo lo voy a moler un poco para que quede más fino, pero no es necesario. Mezclamos y reservamos. Hablemos del costillar. Hay dos opciones para comprar costillas, comprarlas recortadas o carnosas. A mí me gusta mucho más la segunda opción, creo que se quedan más jugosas con este método que vamos a utilizar. Puedes usar las otras, pero hay más riesgo de que se queden secas. Lo limpiamos un poco, es muy importante quitar esta película que cubre las costillas, porque no se cocina en el horno. Simplemente metemos los dedos por debajo y estiramos, poco a poco, hasta que la hayamos quitado entera. Cuando el costillar esté preparado, simplemente cogemos el aliño seco y poco a poco lo vamos echando por encima de la carne y masajeando. Reserva una cucharada que utilizaremos más tarde, y utiliza el resto. Asegúrate de que todas las partes queden bien cubiertas, incluidos los bordes y los recovecos entre huesos. Vamos a colocar el costillar encima de un trozo de papel de aluminio suficientemente grande como para envolverlo. Echamos por encima un chorro abundante de vinagre de sidra de manzana, o vinagre blanco, que va a contribuir a que la carne quede más tierna y además le va a dar un buen toque de sabor. Envolvemos la carne creando lo que se llama un papillote. Esta técnica de cocinado nos va a proporcionar una carne jugosa y sabrosa, ya que se va a cocinar en sus propios jugos mediante calor no directo. Transferimos el costillar a una bandeja, y lo metemos a un horno a 150 grados, sin grill, de dos horas y media a tres. Mientras tanto vamos a preparar la salsa barbacoa, que va a ser la capa exterior de sabor del costillar. Durante mucho tiempo pensé que hacer salsa barbacoa en casa no valía la pena, pero esta receta la verdad es que es impresionante. En un bol añadimos 285 gramos de un buen ketchup. Es tan buen momento como otro cualquiera para volver a decir que no hay ketchup casero o comprado mejor que el Heinz. Haceros un favor y comprar esta marca y no, no me pagan para decir esto, ojalá lo hiciera. 25 gramos de panela y 25 gramos de azúcar moreno, puedes usar solo moreno. 7 gramos de sal y después 25 ml de vinagre de sidra de manzana y 25 ml de vinagre de arroz. Puedes usar solo un tipo de vinagre, y ambos son sustituibles por vinagre blanco. Añadimos 140 gramos de agua, 10 gramos de ajo granulado, y 10 gramos de pimentón picante. Por último añadimos la cucharada que habíamos reservado de aliño seco del costillar. Mezclamos todo y lo pasamos a un cazo. Y sí, puedes mezclarlo directamente en el cazo, pero a mi me quedaba más mono para el vídeo en el bol de cristal. Lo ponemos sobre fuego medio durante 30 minutos, o hasta que se haya espesado considerablemente y tenga esta textura más o menos. Lo dejamos enfriar, y el último paso para darle el toque definitivo es ahumarla en frío. Esto es obviamente opcional, la salsa de por sí ya está muy buena, pero el humo le da un sabor que termina de hacerla equiparable a unas costillas hechas en barbacoa. Si lo haces, la ahumamos 3 veces, dejándola coger sabor 10 minutos cada vez. Han pasado 2 horas y 40 minutos, y las costillas ya están terminadas. Solo queda glasearlas, pero para ello vamos a tener que dejar que se enfríen completamente, ya que si no se desharán al manejarlas. No olvides mezclar los jugos que haya en el papillote en la salsa barbacoa. Puedes hacer el costillar el día anterior y finalizarlo al día siguiente, pero una hora y media debería ser suficiente para poder manejar la carne sin que se destroce. Ponemos de nuevo el costillar en la bandeja de horno, y barnizamos toda su superficie con salsa barbacoa. Asegúrate de que todos los bordes y los recovecos estén embadurnados, ya que son los que más potencial tienen de quedarse secos o quemarse. Una vez tengamos una buena capa de nuestra salsa, metemos el costillar al horno, justo debajo del grill, precalentado a máxima potencia. A los 5 minutos o cuando veamos que la salsa ya se ha empezado a solidificar, lo sacamos y le damos la vuelta. Embadurnamos el otro lado y repetimos el proceso. Lo sacamos, le damos la vuelta, embadurnamos, y así hasta que gastemos la salsa. Ten en cuenta que cada vez que lo metas, la salsa se absorberá más rápido. Estate atento para que no se te queme, puedes tener el horno abierto porque el grill no se va a enfriar. Y ahí lo tenemos. El resultado es una maravilla. Mirad como salen los huesos, sin hacer ninguna fuerza. Solo queda cortar una pieza y disfrutarlo, con pan, con arroz, con pasta, con una ensalada, con lo que quieras. La carne está tremendamente jugosa, y a mí las costillas me saben mejor comidas con la mano, así que ahí voy. La capa de salsa es casi crujiente, y el sabor os aseguro que no tienen nada que envidiar a unas hechas en una barbacoa.